Miss Wower ¿Queremos más? Ahora sí, por favor, vengan a hacer la cocina del bañanero, chef, preparamos el plato fuerte. Sí, vamos con él, vamos a hacer paella de marisco, ¿vale? Los ingredientes los tenéis aquí. Absolutamente todos. Calamares, almejas, mejillón, langostino, el arroz, el pulpo, que tendremos por vivo, el tomate, la cebolla, el pimiento rojo, ajo, las arvejas y el limón. Yo sé que si quieren anotar todos los ingredientes, por favor, los ingredientes aparecen en su pantalla. Ahora sí podrá anotarlos para preparar esta riquísima paella. Necesita 100 gramos de cebolla blanca, 2 pimientos rojos medianos, tomates 200 gramos, arvejas también, un diente de ajo, 300 gramos de arroz, pulpo cocido, calamar, 3 unidades de almejas, 3 unidades de mejillones, langostinos y caldo de pescado. Así de fácil, señora bonita. Luego de la pausa estamos con todos los detalles y ya iniciamos a preparar nuestra deliciosa paella. Y ya este sentimiento ha traído precisamente una en especial. ¿Verdad? Vamos allá, regresamos. Gracias. 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 Vamos a tener 20 minutos más de cocción del arroz. Listo. Así va perfecto. Lo que pinta. Ya. El caldo como le tenemos a punto de sal, nos olvidaremos un poco. Ok. ¿Le parece que esperamos un ratito o tenemos consejos a continuación? Eh... Sí, yo voy a añadir el arroz ya y si queréis lo ponemos aquí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Hagamos eso, hagamos eso. ¿Sí? Sí. Le añadimos el arroz. Ya. ¿Ya? Así seco, tal cual. Así, tal cual. Muévelo un poquito. A mí sí me gusta moverlo un poquito. Muévelo, hay que moverlo, hay que moverlo. Alguno sé que abrearía porque la paella cada uno la hace como quiere. Como que quiere, ¿verdad? Sí. Alguno me mataría si me he echado la cebolla, pero cada uno hace la paella como le parezca. Oye, yo no sabía que se termina así, ¿eh? ¡Qué cosa bonita! Sí. Y ahora le vamos a echar el caldito. Que ya le va a dar el color. Tranquila. ¡Qué bueno! ¿El caldo tiene azafrán, no? Tiene azafrán y un poquito de cúrcuma para darle más color. Azafrán y cúrcuma. Sí. Que no tengo idea qué es, pero usted ni siquiera hay que ponerlo. Cúrcuma básicamente da color, un poquito de sabor. Perfecto. Consejos, por favor, y ya regresamos con más de esta deliciosa paella. Ya, bueno, nos vemos. De vez en cuando, sí. Sí, ahora siempre son salvajuros. No es un momento puntual, sí. Sí. Sí, sobre todo en casa, en el restaurante procuro no usar, pero en casa sí, siempre viene bien. Chef, ¿cuánto tiempo más o menos tenemos que esperar? Pues el arroz que yo uso tarda unos 17 minutos en cocerse. Bien calculado. Sí, sobre todo aquí con la altura hay que calcularlo bien. Ok, 17 minutos. Hay que dejarlo reposar, no hay que menear nada, tranquilo. Lo dejamos quietito para que luego el arroz suelte el almidón y se pegue abajo un poco al final, que eso cargue. Y nada más, ahora le colocaremos el marisco y a comer. Y quedará todo perfecto. Ok, mientras tanto yo le voy a dar otro buenísimo consejo que no puede faltar en todas las... En todos los... Eso, véngase por favor que ahora es el momento de poner ya todo lo que faltaba. Vamos a poner a último momento el marisco. Así. Ya, de una forma que quede bonito, ¿no? Adornadito. Sí, sí, lo adornas como dependiendo de lo que tengas, lo repartes. Ya, ¿qué tenemos por favor? Y espera, tenemos almejas. Almejas, perdón. Los mejillones, que aquí no sé cómo es, no me acuerdo cómo se llaman. Ya. Los langostinos y luego hemos echado el pulpo y el calamar. El calamar, ¿verdad? Ok, pensamos que esto tome cuerpo. Mientras tanto, por favor, voy a pedir que la cámara me haga como un pa... Bueno, Roberto, por favor. No, pero ¿servimos? ¿Servimos? ¿Servimos o se come de ahí? No, está bien. A ver, le vamos a rociar con un poquito de aceite de oliva, ¿vale? Así según está hecha. ¿Eso al final? Al final a mí sí me gusta echarle aceite de oliva. Vamos. Y nada más, y a comer. Yo en mi casa me la como de ahí. Ah, en la casa se la come de ahí. En mi casa, sí, donde hay confianza se come de la paella. ¿Qué fue lo último que puso? Lo último que pusimos fue el marisco, que es lo que menos tarda en cocer. Le pusimos la almejita, como... Si cuecen 17 minutos, pues cuando queden 5 minutitos pones el marisco. Se siente, ¿no? Y con eso es suficiente. Bueno, ahora, ¿hay diferentes... ¿Limoncito? El limoncito para que nos pongamos luego. Hay diferentes tipos de paella. Esta es la original. ¿Hay otras variaciones de rancher? Esta es la paella de marisco. Ya. La original es la paella valenciana. ¿Valenciana? ¿Cómo es la valenciana? ¿En qué se diferencia? La valenciana sería una paella más de huerta, porque lleva conejo, lleva conejo, la original lleva caracol, pacachofa... ¿Nada que ver con comida del mar? Nada que ver. Nada que ver. Yo lo único que he conocido y que ves muy común en Cochabamba y tal vez Roberto Marcelo es el arroz a la valenciana. ¿Qué es? Tomás come el arroz amarillito con banahoria y otras... Solo porque es amarillo, pero no, no es arroz a la valenciana. No es arroz a la valenciana. Lo primero, para que sea paella, o sea, para que sea paella, tiene que hacerse en la paella. En la paella. Que es como se llama la sartén donde sea. No se llama paella, se llama paella. ¿Y ya está? Se llama paella. El recipiente se llama paella. Por eso se llama paella el plato. ¿Y el pael? Nada, mentira. El pael y paella y paella. Bueno, ¿le va a servir a Roberto o de ahí nomás? Probad. ¡Vad! Es el choc que en clase, en la familia uno come de acá, de la paella. En la familia, si hay confianza, se come de ahí. Por si acaso, esto y más, dos de chef, La Tirana y Olé. Eso, que nos visiten en La Tirana y Olé, en la Venezuela 635, entre Lanza y Antezana. Abrimos todos los de martes a sábado, a partir de las 7 de la tarde. Perfecto. Música en vivo los viernes y sábados, con lo mejor de lo mejor. Y nada, espero que nos visiten. A disfrutar. Y a disfrutar. ¡Buen provecho en casa! Día o día de semana, y dos milas de semana, se come rico. Muy bien, ya lo sabes, muchísimas gracias a nuestro chef invitado de lujo. ¡Nos vamos! ¡Que tenga un lindo día!